El Manicero Galito 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 El Manicero El Manicero Galito 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 Hola como estas, que alegría de verte Después de tanto tiempo, sin saber de ti Hola como estas, sepe que te casaste A mi que me olvidaste y que eres muy feliz Y yo como tu ves, estoy algo mas viejo Llevando tu recuerdo, el que olvidaste aquí Vengo todas las tardes a la fuente de cristal Donde a solas escondidas solíamos pasar Cuantas veces me dijiste, nunca te voy a olvidar Aquel amor, no morirá Porque te sigo esperando igual que ayer Y nunca voy a cambiar Aquel amor, no morirá Porque te sigo esperando igual que ayer Y nunca voy a cambiar Ay, adolescente y bonita Ay, jamás te da su sonrisa En tu rostro se te divulga la primavera Ay, la primavera Ay, tu sojito color de la Ay, tu belleza tan natural Tú me haces vivir de ti enamorado Ay, enamorado La primavera La primavera y el mar azul son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita La primavera y el mar azul son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita Ay, tus cabellos no como un río Ay, que desembojo en el beso mío Si tú te vas un minuto, amor, me desespero Ay, si te voy a mover Ay, en tu alma y en el cielo azul Ay, se refleja en tu juventud Deseo la dicha de ser quien te deja mejor vez primera Ay, qué lindo fue El río claro y el mar azul son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita El río claro y el mar azul son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita Eso de hoy nos vemos Señores, soy de Sonora Y sangre de Yaqui tengo Yo no vengo a ver si puedo Si no porrique puedo, vengo Y como en Sonorense Lo que digo, los dos tengo Nací en el valle del Yaqui El mar de Cortés me baña Y pa' las cosas de amores Yo también tengo mis mañas La mujer cante conmigo Y su mamá la regaña Toqué la danza del venado Para que me vean bailar También que sirvan bacanora Que a todos quiero invitar Y si con dinero no libro Jamás tengan preocupación Si no les pago con trigo Les pago con algodón ¡Esto es Sonora, viejo! ¡Arivo! Por las buenas soy amigo Y por las malas valoras Alzo que me toque bailo Por María Chucotámbora Y en mucho orgullo lo digo Yo soy de puro Sonora Nací en el puerto de Guaymas El mar de Cortés me baña Y pa' las cosas de amores Yo también tengo mis mañas La mujer cante conmigo Y su mamá la regaña Toqué la danza del venado Para que me vean bailar También que sirvan bacanora Que a todos quiero invitar Y si con dinero no libro Jamás tengan preocupación Si no les pago con trigo Les pago con algodón Yeah Cuidado Salaimos y quedamos con el ritmo Y el sabor Gracias, gracias Continuamos, continuamos Sistiendo, si están totalmente bailando Esta noche Esta noche de nuestra gran posada